¡Gracias! ¡Saluda! 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 ¡Decí hola! ¡Con tu manito! ¡Saluda así! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vamos a haveard! ¡Que'da entretenecemos los�ilos! ¡Que quede el cumplidor! ¡Claradena amami! ¡Habдо! El Salvador es un país soberano Aquí vamos a tomar las decisiones que consideramos correctas para nosotros y nuestro futuro Todos los que quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño con nosotros Pero los que no, mejor apártense No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes Algunos países dicen estar preocupados por los cambios profundos que hemos hecho Y las decisiones que estamos tomando Pero esos mismos países callan o son cómplices de verdaderas atrocidades que ocurren en el mundo Y ahí no dicen nada, o en algunos casos hasta la fomentan Y eso no es secreto para nadie ¿Por qué se preocupan por un país tan pequeño como el nuestro? Que lo único que está haciendo es intentando salir adelante ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés repentino en El Salvador? ¿Será que estamos dando un mal ejemplo? ¿Será que otros países de Latinoamérica podrán querer hacer lo mismo y eso les preocupa? ¿Por qué tanto interés en un país tan pequeño como el nuestro? Ojalá, así como se preocupan porque hemos capturado delincuentes Se preocuparan por nuestros niños, por nuestros adultos mayores Por nuestra gente trabajadora, por los salvadoreños inocentes Que han sufrido en manos de esos mismos delincuentes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos mejorando muchísimo, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.